¿Qué es la polémica que ha surgido entre el Ayuntamiento y el Club de Pensionistas? La subvención para el Club de Pensionistas de la noche a la mañana y sin justificación aparente les ha quitado toda la subvención obligándoles en primer lugar incluso a despedir incluso al conserje. Creemos que esto no es justificado y evidentemente los socios del Club de Pensionistas pensaban lo mismo y han aparecido aquí esta tarde a manifestar su opinión delante del Pleno. Había una moción presentada por mis compañeros del Partido Socialista referente a mantener dichas subvenciones y en la Comisión Informativa el Partido Popular unilateralmente la ha quitado del Pleno de hoy para incluirla en un Pleno extraordinario presumiblemente para la semana que viene. No obstante el presidente hoy del Pleno no ha tenido mucho aguante y ante los vítores y protestas del conjunto de los jubilados y del Club de Pensionistas de Bullas sin ningún aguante directamente ha suspendido el Pleno. Hombre, nosotros no justificamos que se monte tal al garabí al revés. Creemos que debe haber respeto en el Pleno a todas las personas y a todas las opiniones. No obstante, también es cierto que yo creo que ellos se han buscado que pase esto. Se han buscado porque desde que están gobernando lo único que han hecho ha sido subir las tasas, quitar recortes sociales, recordemos que han quitado en el 07, que han quitado todos los apoyos a las asociaciones y que a las pocas que apoyaban era al Club de Pensionistas y unilateralmente de la noche a la mañana se la han retirado. También se han dedicado a subir las tasas de todo y creo que lo único que faltaba por subir, que era la tasa del agua, hoy era uno de los puntos del Pleno, subir la tasa del agua. Por tanto, sin justificar que se monte tal al garabí al revés, es comprensible que ciertos grupos de bullas estén ya cansados y hartos de que les mangonéis y que todos los recortes y todo el peso del que el pueblo salga adelante vaya siempre a los mismos, a las personas que socialmente son más desfavorecidas y entonces ha pasado lo que ha pasado. No queremos justificarlo, pero sí lo entendemos. Muchas gracias.